Demasiadas decepciones Dentro de su habitación Salga azul en las paredes Salga en su ropa interior Salga el mundo y le sale en el defecto de tu habitación ¿Qué es que te haces? ¿Qué es que te haces tu amor? ¿O a encadenarme? ¿O a tu eyaculación fresco? ¿O a en todas esas putas? ¿Qué es la puta si no tú? ¿Sabe aquella madre de tus hijos? ¿Quiere más puto que yo? ¿Qué es que te haces? 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 alrededor, que tristeza escondas lo que eres, por sentirte superior, toma en cuenta que aunque duela, nadie llorara por ti, acostúmbrate a las sombras, ya estas muerto para mi, justo agonista, esto si es sobre ti, en tu vida está un tiempo, que nada dudará, no confiará en nadie, que yo lo conmigo, hacia la instancia, cada día más, un maldito orgullo, nunca aprenderás, y lo que no es importante, yo te puedo dar, las mentiras, que nada de eso tiene más, las diferencias que en tu cama, no hay un tío de arsina, juego, prueba, duro, nunca aprenderás, nunca aprenderás, nunca aprenderás, nunca aprenderás, nunca aprenderás, nunca aprenderás, nunca aprendás, nunca aprenderás, nunca aprenderás, ��ño, большое그� credits, ¡Suscríbete al canal!